Hola, gracias por visitar mi perfil. Mi propósito es ayudarte a mejorar tu productividad y tus resultados para que incrementes tu felicidad y tus éxitos y con ello mejores tu calidad y tu nivel de vida. Te ayudo a desarrollarte y diferenciarte como persona, como líder, como ejecutivo y como experto. Soy Víctor Hugo Narváez y me especializo en metaliderazgo y coaching transdisciplinario. Durante más de 20 años he tenido la oportunidad de acompañar a más de 3.000 personas en procesos de cambios personales y profesionales. Contáctame para que tengamos una charla y me platiques de tus proyectos personales o profesionales y juntos diseñemos un traje de formación a tu medida que te ayude a pasar del lugar en que te encuentras al lugar en el que deseas estar. Será un verdadero honor conocerte pronto.